hola hola amigas cómo están hoy les voy a dar un cambio a esta cocinita de mi hija ella quiere que sea pink que sea rosita verdad aquí está ella y ahí está hola hola y le vamos la vamos a apuntar entonces para que quede del color que ella quiere y aquí en este que son sus letras le puse un tape para que no se pinten también y la vamos a pintar de color rosita en spray y vamos a usar esto también que trae ella para los lados por si no me alcanza con este bueno pues vamos a cambiar un poco esta cocinita ahorita nos vemos bueno amigas irían si va quedando ya le puse la primera pasadita de pintura así quedó toda rosita pero ahorita le vamos a con el otro color un poco más fuerte le vamos a pintar aquí lo que es la campanita de la estufa y las estas son las parellitas y lo que es el micro y todas estas a ver si me alcanza la pintura así va quedando ay cuéntenme ustedes en los comentarios si les dan gusto a sus hijos a sus hijas yo les doy gusto hasta donde yo pueda hasta hasta donde mi bolsillo tampoco me voy a gastar tanto si ya tengo aquí la cocinita se me hizo más barato comprar una pintura y este ponerla del color que ella quiere así que pues ahí me cuentan a ver que como son ustedes despléndidas con sus hijas e hijos así ya quedó nomás que resultó los dos colores rositas del mismo tono así que pues así lo voy a dejar miren ahorita nomás le voy a pintar lo que es estas varillitas se las pensaba dejar en el color más fuerte pero como resultó casi igual y le voy a poner este de negro a ver que tal bueno amigas siren así quedó ya le pinté el negro siempre no se lo puse porque este no no estaba sirviendo muy bien no estaba pintando muy bien así que mejor le puse ese color azulito que tenía ahí creo que quedó mejor nomás le pinté ahí las agarraderas y la llave del agua ahí quedó así que ahorita el agua ya se secó así que ya la voy a acomodar ahí adentro porque parece fácil pero así me llevó casi todo el día aquí bueno ahorita las veo bueno amigas miren así quedó miren así quedó de bonita ahí ya le acomodamos sus juguetitos sus trastecitos casi las dos pinturas eran del mismo color así que pues no se nota la diferencia así quedó ya saben si le gusta me regalan un like se suscribe si no se han suscrito y activen la campanita y miren esta sillita también se la pinté era de un color morado y se la pinté de dorado así quedó a ella le gustó mucho esa sillita siempre la usa ahí para jugar ella te gustó si si le gustó dice está muy emocionada ya se quiere sentar a jugar así que es todo por hoy ya saben regálenme su like y nos vemos en otro video chau 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 chau